La juventud, como bien sabéis, es la edad de oro, pero no sé si es tal cual lo pintan, ¿verdad? Si te parece, vamos a comprobarlo. Vamos a descubrirlo. Vamos a ir. Estamos con nuestras amigas. Martina. Martina y... Patricia. ¿Cómo te llamas, Julián? ¿Cómo te llamas? Mario. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ah, me llamo Zucan. Yo Lucía. Lucía, encantado. ¿Vives con tus padres? ¿Vives fuera de casa? Vivo con mi madre y con mi hermana. Yo vivo con mis padres. ¿Con tus padres? ¿Y tú, Patricia? En la residencia. ¿Te sueles cocinar tú o sueles cocinar tus familiares? Normalmente me cocinan mis padres, sí. Vale. ¿Te gusta cocinar? Digamos sí, pero con condicional. Que sea fácil, porque si no, quiemo la casa, ¿sabes? Y me gusta cocinar, sí. Me gusta cocinar. ¿Sabes cocinar? Sí. El año que viene voy de ramo, voy a ir a un piso con la cocina y tal, y espero ser capaz yo de cocinarme. Y no estar todos los lunes con unos macarrones con tomate. No. ¿No te gusta nada? Nada. No. Me sale la comida quemada. ¿Te sale la comida quemada? ¿Cuál es el último plato que se te quemó? Una paella. Me salió negra. ¿Qué estás estudiando? Historia. Tercer año ya. Sigo vivo, que es lo importante. La salud, lo importante. La salud, lo importante. ¿Te gusta la fiesta, salir de fiesta? Una vez al mes no hace daño al hígado. ¿Tienes alguna anécdota así de fiesta que haya pasado últimamente o en estos años? Una noche de estos, ahora ya dos o tres años. Y me encontré con Omar Monte. Estaba yo con dos amigos míos y una foto, no sé qué. Y yo iba un poco, cuando nos pusimos para hacer la foto, que yo puse al lado suya y tenía una pedazo cadena así. Y yo, que no ves si brilla, ¿no? Y le empecé de la cadena y le empecé como a tirar así, como a quitarla, como a Omar Monte. Sí, sí. Sabes que sale el boxeo, ¿no? Sí, sí. Echó una cara, tío. Claro, claro. Fin de curso. Digo, ya está. Hoy se sale, ¿no? Se salió. Entró una discoteca con sumisiones. Primer, segundo. Hace un colega. ¡Bum! Primera copa fuera. Ya he jugado con una, ¿eh? A los diez minutos llega un compañero. Me dice, Mario, hoy me siento bisbal. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Los primeros. Bien, bien, bien. ¿Está bien? Pega la patada del siglo bisbal. Claro, al suelo se fuera. ¿Cómo sería la patada de bisbal? Al aquí, al aquí para que te veamos. ¡Bum! La fuerza de la mano no es la misma. Y se me cayó. Me invitaron a otra, por lo cual pude beber algo, pero... Cuando sales de fiesta, cuando ya terminas, ¿sueles comer? Sí. Por ejemplo, McDonald's o Burger King. Más en algún kebab. El kebab del centro, ¿no? No, yo no. Eh, sí. Es de admitirlo, ¿no? La cosa es que admitirlo. Es lo fácil, lo barato, lo que está más cerca. ¿Sí? ¿Sueles comer? Sí. ¿Y qué sueles comer? Sí. Es más típico el plato de macarrones cuando llega. Ah, tú eres de los macarrones. Yo después he hecho antes de irme y cuando llegas, te los comes. ¿Pero el qué? Es muy rápido comer. ¿Sí? Y convenience. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Buenas, volvemos a otro a pie de calle. Yo soy Gonzalo y hoy estoy con mi compañero. Hoy estoy con mi compañero Raúl. Raúl, ¿qué tal? Muy bien. No, no, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Por acá, te tenemos... Por favor, por favor.